Amigos de Cosas, seguimos aquí en la alfombra azul de Los Metro y hoy me encuentro con Anaí Alú. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta, muy, muy, muy contenta. Oye, recuerdo que el año pasado ganaste un premio, hoy estás nominada. ¿Qué representa para ti? No estoy nominada. Estoy nominada, sí, no como actriz, sino porque pertenezco a una obra de la cual estoy muy orgullosa, que es Príncipe y Príncipe, que volvemos el próximo año, así que esténse atentos. Mejor obra para jóvenes audiencias y, bueno, me invitaron a presentar a una terna que tengo muchos amigos, así que mi corazón para que se lo lleve, el que se lo tiene que llevar. Oye, Anaí, ¿qué representa que esta ceremonia año con Aya vaya cimentándose? Pues yo creo que sé de los esfuerzos enormes que han hecho Sergio Villegas, Mariana Garza, porque pues sí hubo un momento de que Los Metro no había forma de hacerlo, una cuestión económica, obviamente. Y entonces yo creo que han tocado las puertas que tenían que tocar, aquí estamos disfrutando y sobre todo haciendo conciencia de que un pueblo con arte y cultura es un pueblo sano y feliz. Entonces creo que a este país que tanto amo y que adopté para siempre, le hace falta un poco, sí, ser conscientes de lo que está sucediendo a nivel violencia, pero también darse los apapachos que necesitamos. Y para eso nacimos los artistas, para apapacharles el alma y el corazón. Así que viva el teatro, viva el arte, viva la cultura y viva México. Eso, eso. Oye, y justo hablando del entretenimiento sé que vas a hacer Sugar, platicame de este proyecto tan emocionante. Sugar es un gran reto, yo como actriz pido retos y también he incursionado en la dirección hace unos cuantos años de pequeñas obras. Hablo de pequeñas porque son de formato pequeño, no porque sean pequeñas, con grandes talentos, Bule Bule, Forever Young. Y bueno, tuve el honor de que Alex Gau y Claudio Carrera me invitaron a dirigir una que no es nada pequeña. Voy a dirigir Sugar en el Teatro Insurgentes en octubre con un L en caso. Hicimos un casting muy, muy, muy exigente con mi querido coreógrafo y colega Oscar Carapia. Y tenemos el ensamble que soñamos y los estelares que van a dar que hablar para bien, yo espero. Pues Arad de la Torre, Ariel Miramontes. Es conocido más como albertano, pero no va a ser albertano. Ariel está en un momento de su carrera que es un genio como comediante y como actor. Y creo que está bueno que muestre otro lugar de él. Y Cassandra Sánchez Navarro, que va a ser nuestra Sugar. Oye, va a estar increíble. Y pues gracias por visitar el stand de cosas. Todavía falta mucho talento por recorrer esta alfombra azul de los metros. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Viva el teatro, señores. Viva el teatro y seguimos aquí en Cosas.